Si tú quieres te digo el resumen. Dai, así. Preparamos la crema de pecorino con la leche, la calentamos, después ya la calentamos bien, le resolvemos el queso bien rallado, luego del queso bien rallado le agregamos la crema de leche, la grada de huevo, la entramen en un sifón con una carga y lo mantenemos a temperatura 60, 65 grados Celsius en un baño de María. La pasta, preparamos un sofrito de cebolla, colocamos la tocinera que previamente le hemos pasado por un sartén para desgrasar y apenas tostarlo un poco, luego vamos bañando con el vino, usamos vino blanco, el mismo vino que estamos usando ahora en el acompañante y luego vamos a salgochar la pasta, bien al dente y la saltamos en la salsa. Le ponemos por arriba un poco de la crema, del pecorino. Y ya el plato estés, el plato final. Exacto.